Y la marquilla te pinta, ahora mismo, ahora mira La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida va sin deprimir, la vida no te creas La vida no te creas La vida no te creas